Bueno, pues muy buenas y bienvenidos una vez más por el canal. Para aquellos que no me conozcáis, soy Sergi, para aquellos que ya lo hagáis, estamos en un nuevo vídeo, como veis, en el día de hoy... Nos he encontrado de nuevo en Mars Simulator 18, porque vamos a estrenar el primer DLC de autobuses que ha salido para este título. Hablamos concretamente del Man Bus Pack 1, así es como los desarrolladores han decidido llamar a este primerado, el cual trae nada más y nada menos que tres modelos de autobuses diferentes de la marca Man. Porque obviamente, si el DLC se llama Man Bus Pack, pues los tres autobuses que vienen incluidos dentro del addon serán de la marca Man. Son tres modelos diferentes, los cuales vais a ver ahora a continuación. El DLC salió ayer, que por cierto, a mí me pilló por sorpresa, no lo sabía. Afortunadamente, es bastante barato en mi opinión, cuesta 5€, lo podéis comprar ya en la tienda de Steam. Os dejaré un enlace en la descripción por si estáis interesados. Aviso para navegantes, no tengo ningún descuento de momento. La verdad es que son 5€ y qué queréis que os diga, estoy acostumbrado a gastarme 30-20€ en DLC de OMSI, aunque también es un poco cruel comparar Mars Simulator 18 con OMSI 2. Pero bueno, la cuestión. En el día de hoy vamos a analizar este DLC. Ya os digo, vale 5€, salió ayer, martes. Y también aprovecharemos para hablar sobre la actualización que hubo el otro día de Mars Simulator 18. Hablamos del lunes. Y también hablamos de la actualización número 6. Ahora os explicaré un poquillo qué trae. Y de paso, si me da tiempo también, me gustaría avanzar, aunque sea un poquillo, en nuestra serie de transporte de la rubia. Así que os invito a que compartáis este vídeo con todos vuestros amigos, para que se enteren de que ya ha salido este primer DLC. Si estáis dudando de si comprarlo o no, pues tanto en este vídeo como en los siguientes, iremos viendo si vale la pena que os lo compréis o no. Yo de momento no lo he probado, simplemente he comprado si estaba instalado ya o no. Y bueno, pues venga, vamos allá. Espero que os guste mucho, que si es así, lo valoréis positivamente con un pedazo me gusta. Y he de agradecer, por cierto, el apoyo que tuvo el capítulo anterior de Transporte de la Rubia, de Mars Simulator 18, porque os gustó muchísimo, la verdad. Casi, bueno, a día de, bueno, en estos momentos que estoy grabando esto, casi hemos logrado alcanzar de nuevo, después de bastante tiempo, más de 100 variaciones positivas. No me quiero enrollar con esto, pero siempre considero que es importante agradeceroslo. Así que de verdad, muchísimas gracias. Dicho todo eso, vamos a comenzar con este Bassman Pack 1. Vaya nombre más original. Y para ello nos vamos a ir al garaje, a la tienda. Y bueno, si vamos a avanzar... Bueno, aquí tenemos todos los autobuses, ¿de acuerdo? Que ya los tenemos todos desbloqueados, aunque todavía nos faltaría por comprar este Leon City CNG. Si seguís la serie de Transporte de la Rubia, ya lo sabréis. Si no, pues, no sé a qué estáis esperando. Tenéis la lista de reproducción por el canal, para ver todos y cada uno de los episodios. Y bueno, los nuevos autobuses son estos que estáis viendo aquí. En primer lugar, tenemos el Man Leon City A37. Es un minibus que mide 10 metros y medio. Y bueno, pues, tiene dos puertecitas. Creo que es el primer autobús que tenemos que tiene dos puertas. No, perdón, no es el primero. Porque si no recuerdo mal, los otras también tenían dos puertas, correcto. Pero bueno, es un minibus que tiene dos puertas. De hecho, creo que... No sé por qué he dicho eso. Si también el otro minibus que hay, que sería el C2, pues, el C2K, ¿no? Creo que se llama, incluso. También tiene dos puertas. Pero bueno, este sería el Man Leon City A47, perdón. Que sería la versión mini. Después, tendríamos también este Man Leon City A21. Que este sí que lo conoceréis si jugáis a OMSI. Porque lo hemos subido ya en diversas ocasiones. Tiene aquí esto, que no sé muy bien para qué es. Porque no es... Ah, sí, sí que es. Sí que es GNC. Bueno, este es GNC y el otro es CNG. No sé si es exactamente lo mismo. Mira, pues, esto sería interesante que si alguien lo sabe, que me lo aclaraseis a través de los comentarios. Porque no tengo ni la más remota idea de qué diferencia hay entre CNG y GNC. A lo mejor es que es lo mismo, simplemente que se puede poner de las dos formas. En cualquier caso, bueno, pues este sería el Man Leon City A21, por cierto, que es de 12 metros. Bueno, sí. Aquí pone que mide 1198 metros. Obviamente, esto es una burrada. Mide 12 metros. Supongo que será 11,98, pero bueno. 12 metros. No un kilómetro, ¿de acuerdo? No mide un kilómetro 200.000 metros. Que lo pone aquí a la izquierda y me ha hecho mucha gracia. Si no, longitud 1198 metros. Perfecto. Aquí sí que cabe gente, desde luego. Y por último tenemos el Man Leon City A23, que sería de nuevo otro articulado. Que tiene en esta ocasión cuatro puertas. No es como el otro que viene por defecto en el juego, que sería este GNC, que tiene cinco. Y bueno, si lo comparamos, podríamos decir que, ¿dónde cae más gente? A ver, aquí tiene, bueno, en este tiene 39 asientos y caen 40 personas de pie. Y en el otro, aquí caben, bueno, aquí hay más asientos, perdón, porque hay menos puertas. Entonces, cuantas menos puertas hay, más espacio para poner asientos. Y caben menos personas de pie, por lo que estoy viendo. Más comodidad, por así decirlo, ¿no? ¿De acuerdo? Cada uno de los autobuses tiene su precio, obviamente, tiene sus características, que ya iremos viendo. Compraremos todos, obviamente. Este vale 450.000 euros, que sería el más caro. Este vale 350.000 y este vale 175.000, que sería el Mini. Obviamente, también habrá que mirar la calidad-precio en comparación con sus competentes. Por ejemplo, en este caso, la competencia del Maglion City a 47 sería, obviamente, el Mercedes-Benz C2K, que sería el primero que nos dieron. Para ello, pues vamos a ver, 29, 15 y vale 175.000. Vale, y si venimos aquí al primero, pues vale, 29, 18 y vale 120.000. O sea, cabe más gente, o sea, bueno, a ver, tiene un asiento menos, pero cabe más gente de pie, exacto. Estaba pensando, estaba intentando organizarme las ideas y vale bastante más barato. De momento, pues no creo que rente mucho. Obviamente, lo compraremos porque, bueno, esta serie y este juego tiene simulación, lo que yo tengo de rico. Pero bueno, vale, después tenemos la 21 y después la 23. Podría ser interesante que hoy probásemos este A23, a ver qué tal. O a lo mejor el A21. Quizás me decante por el A21. Sí, creo que es el más curioso de todos, como es el único GNC. ¿No? Este es diesel y el otro es diesel también, sí, el diesel. Pues a lo mejor me decanto por este, ya veremos. Y bueno, pues básicamente eso sería lo que trae este DLC, estos tres autobuses. Entonces, nosotros vamos a comprar este, pero antes me gustaría enseñaros lo que trae la actualización. Y para ello vamos a seleccionar una línea. Le daríamos aquí a comenzar viaje. Obviamente no lo vamos a comenzar. Y se supone que aquí tendría que incluirse una nueva forma de conducir. Que en este caso aquí la tenéis. Sería la conducción libre. Dice, comienza a conducir libremente desde la primera parada de esta ruta. Bueno, pues podemos conducir libremente. No sé muy bien en qué consiste todavía esta opción. Por lo que yo entiendo es ir por donde te dé la gana. No sé si esto servirá para que puedas hacer tú la línea sin el GPS. Lo cual quizás podríamos utilizar para darle un toque más de realismo. También la actualización trae lo que sería pintar las ventanas con la publicidad. Como veis, la publicidad que viene por defecto en el juego ya ha sido modificada también. Y bueno, pues ahí lo tenéis. Y bueno, la tercera cosilla que trae es un modo de juego. Que no os lo puedo enseñar porque... Uy, creo que lo he bugeado. Vale. Este modo de juego no os lo puedo enseñar porque para poder utilizarlo hay que crear sí o sí obligatoriamente una nueva partida. Y como comprenderéis, no lo pienso hacer. Pero bueno, el modo de juego se llama Sandbox. Y consiste básicamente en tener absolutamente todo desbloqueado. No tener ninguna misión e ir a tu rollo. ¿De acuerdo? No hay más. Tienes las misiones del tutorial, creo recordar. Pero ya está. Estos objetivos no los tienes. No tienes a nadie que te diga lo que tienes que hacer o no. O posibles objetivos. Tampoco tienes recompensas. De hecho, no tienes ni dinero. Hasta donde yo tengo entendido. No tienes niveles, tampoco creo. Tienes todos los autobuses desbloqueados. Tienes todas las pinturas desbloqueadas. Lo tienes todo desbloqueado. Por si alguien está interesado y se compra este juego. En primer lugar, que sepáis que tenéis un descuento en la descripción por si estáis interesados en comprarlo. Y en segundo lugar, pues eso. Que sepáis que este modo de juego ya está disponible. Y que podéis empezar con todo desbloqueado. Bien, y han arreglado también algunas cosillas en el modo multijugador. Que me lleváis pidiendo bastante tiempo que toque el modo multijugador. Pero la verdad, no veo ni... No encuentro ni las ganas. Ni veo el tiempo. Ni tampoco veo el con quién. Así que, de momento, del tema multijugador lo dejaremos ahí aparte. Continuaremos con nuestra empresa de transporte La Rubia. De forma individual. Y nada, lo que vamos a hacer es... Como no llevo ni 10 minutos de vídeo y tengo que monetizar. Es broma. A ver, no es broma. Obviamente, necesito ese dinero. Para poder ir a ver a mi novia. Y poder comprar juegos y esas cosas. Bueno, en fin, lo de siempre. Pero además, me gustaría aprovechar este vídeo para avanzar un poco más con la serie. Entonces, lo que vamos a hacer en el día de hoy. Sería crear otra línea más desde la estación de autobuses. Sabéis que tenemos que tener un total de 10 autobuses. Y comprar también un autobús. A ver si es posible del DLC para que lo podáis ver. Y así lo podamos probar todos juntos. Y que este vídeo tenga más sentido todavía. Entonces, vamos a seleccionar esto. Por así decirlo. Y vamos a realizar una línea con una parada que no hemos cogido todavía. De hecho, si puedo, serán dos paradas que no hemos tocado todavía. Comenzaremos desde la estación de autobuses. La línea número 26. Va a ser... Pararemos aquí en la calle Roman de nuevo. Y vamos a ir por las afueras hasta esta parada que es una de las que no teníamos todavía. Que sería la granja Peacecogel, se llama. Bien, una vez que hayamos pasado por aquí. Vamos a ir por las afueras. Pasaremos por Westfield. Esto lo estoy improvisando ahora mismo, por cierto. Pararemos también en otra granja, que sería la granja Stenegger. En la capilla Stenegg también. Llegaremos al barrio de Stenegg. Y ahí nos meteremos hacia adentro de la ciudad. Parando primero en la estación principal. Muy importante. Y si puedo, me gustaría parar aquí. Que esta parada tampoco la teníamos. Y creo que con esto ya tendríamos todas las paradas marcadas. Ahora, la cosa es... ¿Cómo no las apañamos para... Para llegar a la estación de autobuses? Pues... Esto no lo podríamos hacer, obviamente. Pero sí que podríamos hacer esto. Y venir por aquí. Puede ser interesante esta línea. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto lo podemos hacer. Esto lo podríamos hacer, eh, chicos. Esto lo podríamos hacer. De hecho, vamos a tratar de hacerlo. A ver, a ver, a ver. Estoy tratando de... Esto es lo que pasa cuando improvisas mientras estás grabando un vídeo. Veamos. Esta es la última parada que quiero coger sí o sí. Bueno, esta es la parada que quiero coger sí o sí. Opciones factibles. Bueno, realmente podríamos hacer así. No. A ver. Ah, vale. Es que esta calle es para abajo sí o sí. Vale, o sea que esta parada la tenemos que coger obligatoriamente, por así decirlo. Vale, pues pararemos aquí también. Pararemos aquí también. Y... Y... De ahí nos iremos hacia adentro. Me gusta ir por el centro. No sé vosotros qué opinaréis, pero a mí me gusta. Y finalizaremos de nuevo en el centro comercial. Hay un montón de paradas que finalizan en el centro comercial. Pero creo que el centro comercial es importante, ¿verdad que sí? De acuerdo, pues esta va a ser nuestra línea. Línea número 26. Puede que este vídeo quede un poquito largo, pero bueno. Vamos a darle a guardar. Y nos dice que algunas paradas no son aptas para articulados. Pero bueno, no tenía pensado comprar articulados. De momento. Bien. Pues nada. Vamos a comprar ese nuevo autobús. El Manlyon City A21. Para ello vamos a venir al garaje. Uh. No sé por qué me ha aparecido... Ah, vale. Porque se había acercado demasiado el zoom. Vale, pues tenemos aquí el Manlyon City A21 que cuesta 350.000 euros. Lo vamos a comprar. Genial. Venimos aquí a mis autobuses. Y vamos a personalizarlo. A ver si tenemos alguna otra novedad. Colores del autobús. La verdad es que me da igual porque lo vamos a pintar. Y le vamos a poner... Oh, ¿esta pintura es nueva? No, creo que no es nueva. No, esta ya la habíamos puesto al... Sí, esta pintura ya se la habíamos puesto al... Ya lo diré, que no me sale el nombre. Al Ibeco. Al Ibeco. Sí, creo que a esta ya se la habíamos puesto al Ibeco. Pero bueno, no le queda mal, ¿no? Es como muy... No sé. No sé explicarlo. Es muy futurista, ¿no? Y encima con esto aquí arriba... Se supone que es ecológico. Estos colores son muy ecológicos. Bueno, que queda a la perfección y punto. Aplicamos. Genial. Y tenemos ya aquí nuestro autobús. Entonces. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como tenemos ahora un autobús libre... Lo vamos a asignar a la línea... ¿Qué línea? A esta línea, la línea número 23. Que como veis, me generó bastantes ingresos. Entonces. Asignación de... De conductores. Vamos a poner el Leon City a 37. Perfecto. Exacto. El resto ya están puestos. Y vamos a contratar a un nuevo empleado. A ver si puede ser un conductor estrella. Mira, aquí tenemos un conductor estrella. Alexandra. Dice... Necesita un trabajo para mantener a todos los gatos alimentados. Le gusta gruñir a los pasajeros. Quería ser desarrolladora de juegos. Perfecto. Pues venga. Contratada. Ahí estamos. Aprendiz. Lo siento. No queremos aprendices. Y el oficial... Bueno. Oficial. Hay más rangos aparte de profesional. Pues lo siento. Pero tampoco queremos. Muy bien. Pues nada. Vamos a venirnos aquí. Asignación de conductores. Cogemos a la nueva empleada. Que sería Alexandra. Ahí estamos. Ingresos esperados. 36.000 euros. Solamente esta línea. No está nada mal, la verdad. No está nada, nada mal. Bien. Pues venga. Volvamos al mapa. Vamos a seleccionar esta línea. Vamos a darle a comenzar el viaje. Parece hacer... Parece... Sí. Parece que es bastante larga, la verdad. Y bueno. Pues a ver. Vamos a ver. Esto lo vamos a dejar tal cual está. Nosotros vamos a seleccionar el último autobús que hemos comprado. Que sería este de aquí. El Malion City A21. Así que venga. Le vamos a comenzar el viaje. Comenzar el viaje. Sí. Lo tengo ya todo preparado. Perfecto. Pues venga. Vamos allá. Esperemos que no me toque un día de lluvia. Vale. No es día de lluvia. Pero es de noche. Así que mucho no vais a poder ver el autobús. De acuerdo. Abrimos las puertas. Creo que se abre igual. Exacto. Primera vez que entro al autobús. O lo digo en serio. No lo he probado. Lo he comprado. Y lo estoy jugando con vosotros. No he visto nada más. Vamos a examinar si queréis un poco el modelo. Creo que lo que voy a hacer. Creo que lo que voy a hacer es. Como este recorrido. Como este vídeo. Perdón. Como este capítulo. Se va a quedar algo largo. Voy a dividirlo en dos partes. ¿De acuerdo? Así que cada uno vea lo que quiera y ya está. En fin. Ahora nos centraremos. Bueno. Ahora nos centraremos en la cabina. Como tal. Vamos a ver el interior. Que es este que estoy viendo aquí. Bueno. Tenemos un pasillo bastante ancho. Doble asiento. Bueno. Este es doble. Aquí tenemos dos asientos. Bastante real. Es una tapicería bastante normalita. Lo cual me sorprende. Tenemos rampa. ¿Vale? Uy. Y aquí tenemos el mítico escalón. Uy. Que lagazo me ha dado aquí. No sé por qué. Aquí tenemos el mítico escalón. Que no sé si hay otros autobuses que también lo tienen. Y la parte trasera está como elevada. Los asientos traseros están como elevados. Bueno. Es curioso cuanto menos. No sé qué más enseñaros tiene para cogerse y todo eso. Que creo que también lo tenían estos autobuses. Y si nos salimos por fuera. Y nos ponemos en primera persona. No puedo ir más lento. Lo siento chicos. No puedo ir andando. Porque este juego no lo permite. Por fuera sería esto que estéis viendo aquí. Es que de verdad no puedo ir más lento. Puedo ir así a golpes. Pero. Es una de las cosas que me da rabia de Bar Simulator 18. Bueno. Pues esa sería la pintura. Y vamos a centrarnos ahora en el. Uy. Este micrófono no lo teníamos anteriormente. ¡Hala! Es enorme el volante. Pero enorme. Que parece una paella esto. ¡Hala! Creo que se han pasado un poco. Pero un poco bastante con el volante. Es muy, muy grande el volante. Pero muy grande la verdad. Muy grande. Bueno. Vamos a tratar de encenderlo. A ver cómo suena. A ver si tiene sonidos nuevos o lo que sea. Man. Ya os he comentado que tienen licencia. Perdón. Encendemos. Vale. Lo tenemos encendido. Bueno. Los modelos creo. Perdón. Los sonidos creo que están un poco mejor. Y las puertas creo que suenan incluso también un poco mejor. De acuerdo. Pues vamos a poner la directa que ya está puesta. Encenderíamos luces. Encenderíamos también las luces del interior. Que serían estas de aquí. Y... ¿Qué más me quedaría? Me quedaría... Me quedaría comenzar el viaje. Así que vamos a quitar el freno. Y vamos a iniciar el recorrido. Vamos a llegar a la primera parada. Parece que tengo la luz encendida de cabina. Pero no, eh. Creía que estaba fundida. Buah. Da miedo esto. Da mucho miedo. También me da la impresión de que tengo como muy... Muy hacia delante el... El... Ya lo diré. La cámara. Ya he descubierto un fallo. Y es que el retrovisor izquierdo por lo visto no funciona. Pues esto puede suponer un problema, la verdad. A ver. Vale. Vamos a ir, por supuesto... A estación de autobuses. Que es la primera parada. Y nos tenemos que detener en la dársena número 4. Perfecto. Pues venga. Vamos a detenernos aquí en la dársena número 4. Entramos por aquí. No puedo ver cómo gira el autobús porque no funciona el retrovisor. De verdad. No, no sé. Es que no me acuerdo cómo me podía alejar. No tengo ni idea de cómo me podía alejar, la verdad. A ver. Vamos a parar aquí. Y abrió puertas. Normal, caballero. Es nuevo. Si le digo lo que me ha costado... Oh, mira. Un autobús. Vamos a aprovechar para hacer la miniatura. Bueno, tampoco es que... Bueno, ahí para nuestro compañero. En fin, no me ha dado tiempo a hacer la miniatura. Pero lo vamos a hacer aquí. Perdonadme que tengo la voz un poco tomada. Tanto vídeo que estoy grabando. Bueno, chicos. Ya estamos de vuelta. Perdonadme por este pequeño corte. Pero es que he cometido un pequeño error. En vez de darle a la tecla para sacar la instantánea. Para sacar la foto. Pues le he dado a la tecla para parar la grabación. En cualquier caso. Nosotros vamos a dejar por aquí esta primera parte. La segunda. No sé si la subiré más tarde. O por el contrario. Quizás la suba mañana. No lo tengo del todo claro. Según como vaya de tiempo. Porque quiero que tengáis vídeos. Tanto para esta semana como para la siguiente. Sabéis que me voy de viaje. Así que espero que os haya gustado muchísimo. No os deseéis de man. Aquí ante vosotros. Este es el Man Leon City A21. Que ya hemos encontrado un pequeño gran fallo. La verdad. Los espejos para mí creo que son bastante importantes. Dejadme que os ha parecido a través de los comentarios. Dejadme vuestras opiniones. Y bueno. Nosotros ya nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchos besitos. Y lo dicho. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao. Colabora y apoya al canal. Comprando tus juegos al mejor precio. Utilizando el enlace en la descripción. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias.